Bienvenido al resumen de noticias de Mundo Cristiano, soy Luis Fernando Moreno Jaén. Un sacerdote ortodoxo ruso dice que Occidente se prepara para la mayor conquista del Islam. Dmitry Smirnov, presidente de la Comisión Patriarcal de Asuntos Familiares y Protección de la Maternidad y la Infancia, dice que queda muy poco tiempo para la muerte de toda la civilización cristiana. Este hombre asegura que en 30 años Europa será de mayoría musulmana y que Rusia correrá la misma suerte en 50 años. Smirnov dice que el Islam finalmente barrerá el continente europeo porque los musulmanes están dispuestos a sacrificarse con el fin de avanzar en sus propios valores. Y en Taiwán el cristianismo representa apenas un 3.9% de la población, pero un canal de televisión está creciendo en influencia entre los jóvenes gracias al buen uso de la tecnología. Good TV ha comenzado a realizar formas creativas para expandir su ministerio con usuarios de alta tecnología y podría llegar a ser la televisora más grande del país. Tony Seng, presidente y fundador de Good TV, dice que Dios lo ha bendecido más de lo que esperaba. Cuando empezamos el ministerio no teníamos suficiente equipo, nos hacía falta gente y recursos, pero no dejamos de servir al ministerio, eventualmente Dios nos llevó más lejos de lo que podíamos imaginar. Mundo Cristiano es una producción de CBN News.